Quiero comentar las decisiones que tomó la Junta Directiva luego de este encuentro de la victoria del cuadro de Platense con tanto de Pablo Gallego a los 21 minutos, derrotando al cuadro de Municipal Limeño. Hubo expulsión por doble tarjeta María también para el jugador de Platense, Ronaldinho Caicedo. Se toma la decisión de parte de la Junta Directiva de Municipal Limeño con este comunicado de sacar al profesor Nelson Ancheta de la dirección técnica, no va más con el cuadro cuchero y asimismo a la sobrecarga de partidos de esta semana, el profesor Abel Flores, quien era el asistente técnico del profesor Nelson Ancheta, será el que va a dirigir el plantel mayor de manera interina. Y menciona en la directiva, continúa el análisis para determinar el mejor perfil de quien debe asumir de manera permanente la responsabilidad de la dirección técnica de nuestro cuadro Aurea Sur. ¿Era parte de lo que comunicaba el cuadro de Municipal Limeño? Yo creo que ustedes me están conmigo, que no entendemos la decisión. Sí, yo no comprendo la decisión. Si bien es cierto, no es un equipo que hoy por hoy está dentro de la clasificación, de los ocho clasificados, o los ocho que podrían llegar a cuartos de final. Lo que sí entendemos es que es un equipo que ha complicado a los grandes de la liga, que le ha sacado puntos a todos, que cuando llegó el entrenador en la jornada 3, si mal no recuerdo, pues el equipo había perdido dos partidos. Sí. Que dentro de los cinco partidos que ha perdido, van actualmente trece jornadas, si no me equivoco, son las jornadas, doce jornadas. Dentro de las... No, trece jornadas. Limeño ha jugado trece partidos. El equipo que ha jugado doce. Sí, ok, trece partidos. Dentro de los trece partidos, él solamente ha perdido dos. Y que había sacado resultados importantes, que le quitó el invicto a Águila. Aquí tengo el contado de los partidos de Limeño. Cayó de visita frente a Dragón, tres goles por uno. Empató con... No estaba él ahí. No, en ese no estaba. Estaba... Empató con Platense uno por uno en condición de local. Tampoco. Pierde frente a Once Deportivo, dos uno. Pierde con Fuerte San Francisco. Ahí ya estaba él. Tres por cero. Le gana a Club Deportivo Águila. Le gana 3-0 a Isidro Metapán. Cae con Jocordo, dos goles por uno. Empata con Alianza, cero por cero. Tiene la victoria con FAS, tres goles por dos. Empata con Firpo. En Unzulután. En Unzulután. Empata con Santa Tecla, de local. Le gana a Dragón, tres goles por dos. Y cae con Platense, uno por cero. Como visitante, ¿no? Como visitante. Es este un resultado. Ya entendí por qué le sacó punto a todos los grandes. No, y creo que uno también, leyendo entre líneas, entiende por qué tal vez la directiva tomó esta situación. Yo creo que Limenio tiene un plantel interesante. Eso es cierto. Con algunos jugadores de experiencia y algunos chicos que juegan bien. Creo que le jugó en contra haberle sacado el invicto Águila y haberle dado vuelta al partido a FAS y haberle sacado el punto a todos los demás. Porque después, en teoría, uno si se pone a analizar, dice, si le ganás al primero, después le sacás punto de visitante al equipo que en los últimos diez años dominó el fútbol. Si el FAS venía de no sé qué y le das vuelta a un partido en 20 minutos, ¿no? ¿Cómo puede ser que pierdas el local contra Fuerte San Francisco, que es un equipo que está recién armado, entre comillas, que pierdas puntos con Platense, que pierdas puntos con Once Deportivo, que pierdas puntos con Santa Tecla, con todos los demás? Entonces, creo que por ahí va el análisis. Creo que tal vez la gente de Municipal Limenio... Es difícil de comprenderlo, ¿no? Se dio cuando le ganaron a Águila y dijo, ah, no, acá estamos parados. Y normalmente, yo tendría tranquilidad cuando vos le sacás puntos a los equipos con más peso, digamos. Porque sabés que son los que te vas a encontrar en el caso de vos clasificar, ¿no? Sí. A eso me caería la tranquilidad. Y yo sé que los equipos no están obligados a medir con la misma vara, ¿no? Se trata de una asociación de arbitraje, ¿no? Que tenemos que estandarizar. Pero sí es interesante hacer la comparación de que si estos son resultados que dictaminan la salida de un entrenador, pues en otros equipos hay peores cosas, ¿no? Lo que pasa es que, Manuel, cuando vos haces el fixture, decís, a Águila del local le podemos sacar un punto y salimos contentos. Si le ganás, mucho mejor. Decís, se puede perder, ¿ok? Pero vas a Platense y no decís eso. Entonces creo que por ahí pasa la cosa. No tanto por los puntos importantes que sacó. Es un resultado detonante para la... Para ellos, pues vos haces la cuenta, ¿no? Limeño tiene 16, ¿no? En este momento, ganarle a Platense era una posibilidad o una presión. No le ganó. Con eso eran 19 puntos. ¿Ok? Sí. Fuerte San Francisco del local, no ahora, sino que en el momento en que ellos pierden con Fuerte San Francisco, Fuerte San Francisco estaba de la mitad de la tabla para abajo. Todavía no había agarrado el repunte que tiene hoy ahora. Son otros tres puntos más. Son 21. Y de ahí, del local, ¿qué otros puntos perdió? Con tecla. Con tecla. Perdió uno, eran dos puntos, 21, 23. ¿Dónde estaría Limeño? No, sí. Haciendo ese análisis frío. Y que con la plantilla que tiene no nos sorprendería, ¿no? Puntero. Nosotros nos despedimos. Yo sé que pudiéramos hablar más de estas situaciones que se dieron, pero nos esperamos para eso mañana a las 12 a través de Radio Sonora de la...